Hola, mi nombre es Tazoraida Molina Arendelle, Salmo 52. Mal gente no tiene vida. ¿Quién es broma con maldad? ¿Campión de mal ejemplo? ¿Quién es el día que estudia, perdición? ¿Quién es una baja mular, sacador de mentiras? ¿Quién es maldad más con bondad? ¿Quién es maldad más con bondades? ¿Quién es maldad pues? ¿Quién es maldad más? Pero Dios lo quebró para acabar, que la bolacha fue potente. Lo sacó por ahí y fue arrancado fuera de la tierra de Bibulán. El hombre de derecho lo mira, lo espantó y lo haría un hombre así. Lo sacó por ahí y lo haría de Dios la fortaleza de su vida, con los tiempos de toda su riqueza, siendo siempre peor. Pero a mí, de manera de la ley de la vida de Dios, me confío en Dios su bondad ahora y para siempre. Mi que alababo eternamente, va sobre Abbo Asie, y proclamabo nombre glorioso en presencia de Bofielna. Salmo 52 es un salmo más fácil para comprender esta obra actual. La mala gente no tiene vida, la mala gente está haciendo la obra malo y daño a otra gente. Y nuestro papo es sobre la alma, corazón, espíritu. Ahora, un gente me dice que la alma, ahora un gente hace algo daño en el espíritu. Y cosas así, golpe dolor. Y hasta toma golpe tiempo para recuperar. Y hasta luego, siempre nos tenemos que escoger para estar en un hombre, que está un hombre bendicionado, que es muy bendicionado, que es una persona bendicionada, que está confiando en Dios su bondad ahora y para siempre. Y hasta luego, siempre nos dice que Dios está presente en Dios. Queda alabar, Señor, eternamente, para siempre. Para siempre, Dios está presente de Bofielna. Entonces, una verdadña misma, que Dios está seguido a una idea de la maldad, engaño, rompera, dont lo composto en ti. Y se tú te entendemos más accidentes, le dar, se está haciendo como que no te has hecho, ¿cuál de la culpa es la rabia o que que no te has hecho? ¿Cuál de la culpa es tan peligrosa? ¿Cuál de la culpa es una persona que es tan peligrosa, que las mudanzas de bela? ¿Cuál de la gracia, con algoritos de que yo se tu lo entiendo, sigan con Chat Somos Saras Huelas Huelas? cada una vida para nosotros vivir, entonces nosotros vivir felices. Nosotros estamos felices, nosotros estamos felices, y si nosotros estamos felices, nosotros estamos felices. Entonces, es importante para nosotros forzar quién nos está en Dios y quién Dios está para nosotros. Escribe un rato a trope, quién vota en Cristo, quién vota en Dios y quién Dios está para nosotros. Entonces, quedar arriba es safe. Si Dios está bondad, demostrar bondad. No worry que el otro lado está así. Stop de calumniar y para arriba arriba, así, arriba arriba otro lado. Ambroma con maldad. Así, quedar atrás de la maldad. Cap que cose. Entonces, sorronga más con gente que está agradable, ya no positivo, ya no en la quejón, ya no en la bruja de la mente. A la suerte, ya no en la propia cosa, la mente de la única es así. No en el piso, no en el negativo, no en la bruja, es dulce de estar en la presencia de Dios. Es dulce de estar sosegada en el Espíritu de Dios. esto es para bondad esto es para honra honradez, esto es para sinceridad entonces no daña palabra que me di que me di daña palabra que me di gana gana, vira, manipula oprimir, cleaner entonces aquí está palabra que se saca para quebra su alma si hago esta víctima acorda nana si bu daño lanta arriba, stop ti junga el rol de víctima y va para el victorioso tiene un señanza above the line con beneath the line, under the line under the line queda queja queda pisa que busca atención queda viva el rol de víctima queda viene con smushes queda zack off también la gana nos bisa que queda manera bota stel out si tu recos nang eita metodo nang y sistema nang cúhendo nang adrenta denje con nanta si hábito nang y costumbre nang di beneath the line under the line entonces above the line que mendi bida viva un bida victorioso pues por ejemplo manera bota cúma bo responsabilidad bota 100% responsable para acción lo cual bota papi lo cual bota hasi bota biba un bida di victoria bota bai dilante bota prospera buche bota deseya lo mío bota queda positivo bota papi lo cual bota positivo y bota hasi que mendi biba e bida aquí anto ahora e bota bai mira con cos nanta cambia toma acción si bo abuta un plan pa hasi hasi y llega tenen meta no ar kiko otro en de asi pero hasi anto asina e nos da biba e bida above the line de guas sigur nos ta feliz dios crea nos feliz y dios crea el mundo aquí para estar feliz dor con gente nanta skoje pa cierto maldad nanta quebra alma de gente y den alma nant aquí ahora hay también resentimiento rabia pero laganos banskoy awe es presente para nos portar feliz enjoy the journey y ¡Gracias!